Tú y yo estamos llamadas a conocer a Dios, a conocer su mente, a conocer su corazón y no hay manera en la que esto pueda producirse apartadas de la palabra de Dios. La Biblia es la revelación de la mente y del carácter de Dios y ella misma habla sobre ella diciéndonos que toda escritura es inspirada por Dios. El reformador Martín Lutero decía que aquel que quiere escuchar a Dios hablar, que lea las sagradas escrituras. Si tú quieres conocer a Dios y tú y yo necesitamos de hecho conocer a Dios, debemos ir continuamente a las riquezas de su palabra. Tú y yo necesitamos la palabra porque de ella depende nuestra santificación. El mismo Jesús decía santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tú y yo necesitamos las escrituras para que nos guarde de pecar. El Salmo 119 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tú y yo necesitamos la palabra porque es nuestro alimento vivo, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú y yo necesitamos la palabra de Dios. Y yo quiero recordarte que la Biblia se trata de la palabra de Jesús, de esa historia de la redención y a ese Cristo que es el centro de la palabra, nosotras debemos conocer. Pero no hay manera de conocer la palabra encarnada apartada de la palabra escrita. Yo te animo, yo te invito a que tú puedas ser una mujer de la palabra.